Intenté publicar y lamentablemente me la frenaron varias veces, como otras. Esta está editada, no salió publicada, no sé si en algún momento saldrá. El título es, el padre Graciela Alfano antes de morir dijo, hasta mi hijita me ha olvidado. El ingeniero Carmelo Alfano se quitó la vida en el año 1965, en resistencia, con reproches para la actriz, es decir, su hija. Fue un domingo 14 de mayo de 1965, en el barrio La Liguria, la mansión donde habitaba el ingeniero. El ingeniero dejó dos cartas, una para el juez y otra para su amante, o quien era su pareja, durante 10 años. Fumó su pipa ese día, dejó dos cartas, ya les dije, una para un juez y otra para su pareja. Las dos cartas las dejó sobre la mesa, de luz, se acostó en la cama y se pegó un tiro en el corazón. Fuiste la gran compañera de mi vida, lo único que me quedaba, pues ya sabés que hasta mi hijita se olvidó de mí. Voy a seguir leyendo algunos párrafos de una nota que hasta ahora no se publicó. Todo el mundo me pregunta por qué Ventura no siguió profundizando en este tema. Y realmente no lo hice por una cuestión muy simple, porque me parecía, a pesar de todas las críticas y todo lo que nosotros recibimos de colegas y de otros medios, defenestándonos, quitándonos autoridad, diciendo que éramos un programa que no tenía contenido y que no podíamos manejar determinado tipo de temas, desde que nosotros dejamos de hacerlo, nunca más se olvidaron, nunca más se tocó en ningún lado. Se olvidaron un tema que nos ha sembrado en tanto dolor y nos ha dejado, digamos, con un montón de interrogantes. Hoy yo voy a explicar por qué yo no seguí hablando. Porque la justicia es la que está investigando, porque la justicia tomó cartas en el asunto y porque es la justicia quien va a decidir con respecto hacia dónde nos vamos. Yo hace exactamente dos días tuve en mi mano seis cartas de la señora Graciela Alfano al almirante Emilio Eduardo Macera. Cartas de amor, las leí yo, manuscritas. Y conozco la letra de Graciela Alfano y puedo dar fe que esa era su letra. ¿Cómo seguimos? ¿No vamos al corte? Después vamos a seguir. El programa es largo y hoy tengo la posibilidad de decir algunas cosas que tenía ganas de decir y que no me las quiero llevar a la tumba. Porque a lo mejor uno se olvida, le pasan cosas. Por ejemplo, voy a explicar por qué no se publicó una nota editada en uno de los medios donde trabajo, con sello y firma del Servicio de Inteligencia de Chile. ¿Por qué? Voy a dar una lista de antes de la democracia y después en la democracia, de gente de poder que van parando a través de distintas etapas a una mujer. Que va a permitir entender por qué tiene esa protección. Porque Macera no fue el único. Porque Macera fue durante la dictadura. Después vino la democracia y vinieron otros hombres de poder. Hasta un presidente de la nación. Pero también hubo gobernadores. También hubo gente vinculada al mundo de los derechos humanos, aunque parezca mentira. Hubo secretarios de gobierno. Hubo secretarios de deportes. Vamos al corte. Vamos. Sí.